Hasta que despertó el monstruo, y no solo para mal, sino que, como no había ocurrido en las dos noches anteriores, los asistentes a la Quinta Vergara este martes participaron como nunca, y fueron realmente los dueños de las premiaciones o de los castigos. Ana Gabriel fue la primera víctima, pero de un ensordecedor coro, que la acompañaba en cada una de sus canciones, que con ferviente fanatismo literalmente no la dejaban bajarse del escenario. Y cuando necesariamente lo hizo, tras llevarse todos los premios, incluso el de artista más popular del festival, el certamen festivalero dio un giro en 180 grados. Ese cambio, lamentablemente lo debió asumir el humorista nacional Rudy Ray, quien aún no había siquiera pisado el escenario, y la pifiadera se podía escuchar a cinco cuadras a la redonda. La gente simplemente quería a Ana Gabriel de vuelta. De todas formas, el humorista enfrentó el desafío, pero lamentablemente se convirtió en el primer sacrificado por la audiencia. Claro que no solo porque le tocara suceder a Ana Gabriel, sino que mostró un show débil, con falta de un hilo conductor, y que durante la media hora en que estuvo en el escenario, fue dominado por los nervios y los errores no forzados. Sin premios y con un duro golpe, Rudy Ray no logró emular el triunfo de su amigo argentino la noche anterior, y se fue a casa con las manos vacías y un sabor amargo. En su conferencia de prensa, sin embargo, el cómico aseguró que fueron los animadores quienes tuvieron gran parte de la responsabilidad de su fracaso, que pese a las pifias, lo presentaron escuetamente y lo tiraron a los leones. Aunque afirma que esto no lo ve propiamente tal como una derrota, sino como una oportunidad de crecer. Solo se calmó la bestia tras haber devorado a su primera víctima, y esperó con paciencia la llegada del legendario Rafael de España. Tras cuatro años de ausencia, luego de que la última vez perdiera la corona de un diente en plena presentación, el niño de España. Una vez más, se echó la quinta al bolsillo y triunfó como siempre con todos sus éxitos. Al igual que lo hicieron Laura Pausini, Ana Gabriel o Fito Páez, Rafael también entonó, gracias a la vida de Violeta Parra, la suerte de cábala o cliché, que ya se ha repetido todas las noches en este escenario. Para este miércoles, la cartelera anuncia a la ley, como número inicial, show que contará con la invitación especial a Zeta Bocio, el bajista histórico de Soda Estéreo, con quien el conjunto chileno hará precisamente un homenaje a Gustavo Cerati. Además de las presentaciones de Carlos Vives, Jepe y el grupo reguetonero John Dary Justin con su canción Te pintaron pajaritos. Humor no estará presente en esta jornada, donde además se conocerán los finalistas de las competencias tanto nacional como internacional de Viña 2014. Bueno, ve ahí veíamos un resumen de lo que fue la jornada de anoche y también un adelanto de lo que se viene para este día miércoles, pero quiero ver tu impresión respecto a lo que fue la presentación humorística de Rudy Ray, porque lo conversábamos con Pato mientras veíamos la nota que en televisión uno no se da cuenta tanto de la pifia porque como que da la impresión de que bajan el volumen, pero tú estando ahí la quinta, me imagino que sí pudiste ver la impresión del público, la reacción y también la del humorista que estaba allí en el escenario. Sí, Pia, la verdad es que pifias, pifias no eran masivas. Yo me acuerdo que estuve en la misma quinta en la pifiadera Ricardo Meruane hace unos tres años y eso sí, se echaba la quinta abajo en ese momento pifiando. En el caso de Rudy Ray fue distinto, no era tanto, había un sector que pifiaba efectivamente, pero la verdad es que fue indiferencia total a su espectáculo. Hay momentos en que uno escucha el audio y él llama al público para que colabore con él y le dice conocen a este personaje y no hay respuesta. La gente lo miraba y simplemente no entendía, no compartió, no estaba a gusto, no lo pifiaron. Sí, etariamente ayer el público de la quinta Vergara era mayor quizás que los días anteriores y la verdad es que simplemente no lo tomaron en cuenta. Eso fue lo que pasó en la quinta Vergara, por eso es que alcanzó a estar 18 minutos. Exactamente, lo ignoraron. Según se le vio muy solo en el escenario, creo que eligió mal la fórmula de su rutina y por el nervio empezó a hacer una imitación tras otra y nunca enganchó. Yo creo que la gente ni siquiera alcanzó a entender en muchos momentos que estaba cantando porque no se entendía claramente ni a quién estaba imitando. Fue un fracaso total y uno allá en la quinta mirando a un tipo en el escenario solo y con el público nada, sin ninguna conexión, a uno le da un nervio, sí. Pero por él, él reconoce, sí, hace una autocrítica respecto al show, dijo que le tenía mucha más confianza, se tenía mucha más fe, pero simplemente no enganchó nunca con la quinta Vergara y rápidamente se fue del escenario. 18 minutos alcanzó a estar Rudy Ray sobre el escenario de la quinta Vergara. Vea, me parece que vivimos juntos el show de Sting hace un par de años y no es precisamente después de Sting que sube Meruane y le pasa algo que yo viví ahí muy similar a lo que estás describiendo. Si tú dices, ¿sí es parecido a lo que pasó? Sí, parecido a un fenómeno porque la gente como que no le tomaba mucho asunto a los chistes de Meruane y después derechamente lo termina pinceando, sacando. Sí, es parecido, mira, es curioso, si tú mirabas el público de la quinta Vergara, para Rafael no se fue nadie. Es la noche que menos gente se ha ido para el segundo espectáculo. Y era muy curioso porque cuando cantó Ana Gabriel había muchas personas y yo diría un poquito mayores que en las versiones anteriores o los días anteriores con el cintillo que decía Ana Gabriel, los carteles con Ana Gabriel y después tú veías a la misma gente con el cintillo de Rafael y el cartel al otro lado con Rafael. O sea, notoriamente era un público que fue a verlos a los dos. Para ellos el trámite del humorista era eso, lo miraron, no engancharon con él y simplemente esperaron que se fuera. Eso es un poco lo que pasó. Eso es lo que pasó. Vea, podrían ser dos cosas. Uno, que el público a quienes iban a ver y dos, él le echó un poco la responsabilidad a los animadores que quizá no lo bandejearon bien. ¿Tú crees que tuvo algo de culpa quizás la animación en ese aspecto o no, que fue 100% responsabilidad de él mismo en el escenario? Yo creo, Pia, que la animación en el caso de los locos del humor fue distinta a la hora de Rudy Ray. Apañaron un poco más a los primeros, menos a Rudy Ray. Pero achacar la responsabilidad de lo que pasó solo a eso sería injusto. Pasó efectivamente, pero Rudy Ray también es responsable. No supo darle vuelta en el momento que veía que el público no le respondía. Estaba muy nervioso. Y a lo mejor hay que prepararse más si es que uno va a llegar a la Quinta Vergara. O sea, si te dan la posibilidad del humor, no es decir aprovecha las lucas y a morir. No, elabora algo. O sea, lo vimos con Jorge Alice. Elaboró una rutina larga, un monólogo muy largo con cosas novedosas y le fue bien. Bueno, a lo mejor hay que elaborar algo más importante si uno llega como humorista a la Quinta Vergara, aunque sea una persona joven como Rudy Ray. Sí, pues hoy te parece ahora vea que veamos quizás el opuesto de lo que fue anoche con Rudy Ray, Ana Gabriel, que le fue espectacular y que además se llevó el premio de la popularidad a la Quinta Vergara. Sí, y se reflejó también en el rating, el más alto que se ha registrado hasta el momento en el festival. Y ojo, un festival que tiene mucha competencia con el cable, con lo que uno quiera ver en los otros canales nacionales. 48 puntos llegó a marcar el momento más alto de Ana Gabriel. Y yo quería aquí plantearles algo también y que tiene que ver con esta fórmula del festival y la reconocía hoy día Rafael Araneda diciendo mira, esto es una industria y el festival tiene que adaptarse a la industria. Y lo comentábamos, la pregunta es ¿hoy día la ley irá a cantar gracias a la vida? Lo que pasa es que lo cantó Ana Gabriel y lo cantó dentro del mismo repertorio Rafael y uno se pregunta bueno, aquí cada uno viene a hacer su show particular, cierra el show, se va. Esto es un festival y se supone que es una noche que debería ser unitaria. No hay posibilidad de que los dos cantaran juntos gracias a la vida se imaginan lo que eso hubiese sido para la Quinta Vergara. Entonces, también esto de que cada uno viene a hacer su show sin mirar siquiera lo que hizo el otro, creo que le está cobrando algo de la cuenta. Son dos conciertos separados unidos por un humorista que nadie tomó en cuenta en definitiva. Perdón, ni siquiera hemos entrado a hablar de la competencia porque eso ya quedó como una especie de anécdota en el olvido, ¿no? Sí, y también debería ser tema del análisis. Todos han dicho, la alcaldesa, cuando se le pregunta y todo que oye, pero si la competencia es fundamental, siempre ha estado y todo lo demás, pero la relevancia que se le da es mínima. Si de verdad que eso aparece como parte del intermedio y cada vez más corta, lo comentábamos el otro día, en casi 20 minutos está resuelta la competencia de los dos lados. Sí, no, la alcaldesa cuando justificó eso creo yo que estuvo muy mal, de hecho, sacó de ejemplo, dijo, pero que hay canciones tan lindas y sacó de ejemplo Let Me Try Again de Frank Sinatra que además es una adaptación de una canción francesa, pero perdóname, de los 60, de fines de los 60. Exacto. Entonces, parece que... Y fue hace cuántos años para todos, además. Por eso te digo, o sea, pasó mucho tiempo ya y hoy parece que estamos en otra, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que a uno le queda ayer, hoy día, una compañera de trabajo en ADN, Diana Macías, La Noche Vintage. Tiene a lo mejor una buena fórmula de definirla, pero a mí lo que me queda en la cabeza es esta fórmula de cada uno de los artistas que viene a hacer un show muy unitario, ya no hay casi estas colaboraciones interesantes que uno veía sobre el escenario, que dos artistas de la talla de Ana Gabriel y Rafael se comunicaran y dijeran, mira, aprovechemos esto, hagámonos un pase, un guiño. Esto es un festival, es una sola jornada, pero parece que fueran capítulos todos por separado y eso es una pena. Es una pena. Me parece muy bien que le hagan guiño a Violeta Parra, pero el folclore chileno tiene algunas cositas más también, sería bueno. Sí, claro, la misma Violeta Parra, muestra un disco lojada, Ivanoceo, Margolo Yola, aquí se viene. Vamos a hablar de Rafael, a propósito de la palabra vintage, ¿no? Aquí está algo de lo que hizo Herniño, Rafael, ayer en la Quinta Vergara. Mira, Pato, y siguiendo esa línea de Rafael, es increíble como un hombre que tiene 70 años ya y puede ser más porque los artistas juegan un poquito con esto de la edad, no quieren perder vigencia. Sigue cantando igual, tiene un gozarrón impresionante y se echa la Quinta al bolsillo siguiendo esa misma teatralidad que le pone a sus interpretaciones. De hecho, entró a la Quinta, el tercer artista que entraba más temprano, ayer, en esto de no achuntarle a nada de lo que pasó, la noche más larga, va a salir muy tarde, bueno, salió mucho más temprano, la una con 24, salió al escenario de la Quinta, lo cerró a las 3 con 35, o sea, un show de ese tamaño y la gente lo acompañó mayoritariamente. Él sigue robándose el tema, pero es un show visto y requete visto y no quiero agredir a las personas que les gusta Rafael, pero a uno le gustaría esperar una cosita más que haya otra cosa. Hizo arreglos nuevos, sí, pero es el mismo show que viene repitiendo y que lo ha hecho en muchas ciudades de Chile, no solo en Santiago, ha estado en casinos en distintas partes y también en teatros municipales, en fin, entonces, era algo visto ya también. Sí, era algo visto y de hecho, él lo había comentado que en esta gira que hizo por el país no cambió nada, sino que hizo exactamente lo mismo anoche en la Quinta Vergara, pero al parecer a los fanáticos no se cansan de ver el mismo espectáculo y por supuesto que agradecen su venida y también, lo que comentábamos ayer, él fue la tercera opción porque después de la caída de Lucero y también de Fernández, él se subió al escenario, pero en todo caso le agradeció el público. ¿Te parece, Bea, que ahora hablemos de lo que viene para esta noche que se viene bien fuerte, interesante y con cuatro artistas sobre el escenario? Sí, yo vi a esta altura ya ni me atrevo a decirlo, pero debería ser una noche larga. Al menos, porque son cuatro, ¿no? Son cuatro, son cuatro, no hay humor, que esa es la clave distinta de esta noche. Vamos por el orden, parte la ley, él lo decía en la nota del Pancho Sanfurgo, parte la ley, después sigue Carlos Vives y ahí tenemos un chomo a menos largo de cada uno, digamos. Después viene Jepe que es parte del jurado y habitualmente el jurado se toma la Quinta Vergara pero en forma más reducida. Él hablaba de un show de aproximadamente 25 minutos. Ahora, si pega fuerte, podría estar una hora sobre el escenario y cierra estos reggaetoneros colombianos que no son tan conocidos, Yandar y Justin tienen un solo tema conocido, entonces uno podría pensar que a lo mejor ese show va a ser más reducido. Ahora, saldrán a la Quinta seguro en la madrugada. Yo creo que etariamente va a ser un show con un público más joven. No sé la mezcla ahí viene entre la ley, Carlos Vives y el reggaetón, por ejemplo. Pero, bueno, interesante de ver la mezcla ahí. Yo no sé cuánto pega la ley en su reunión y si es un plato fuerte. Tú, Pato Muñoz, que estás siempre analizando temas musicales, ¿qué te parece eso? Me parece interesante verlos con Zeta Bocio que uno lo tiene más bien en la memoria por Soa Esquerio, ¿no? Y que además, entre los músicos, es considerado un muy buen bajista. Es decir, yo estoy seguro que él le va a aportar, le va a dar algo a la ley. Pero tengo la sensación que siendo vistos, la ley, Carlos Vives, qué decir, o sea, uno más o menos entiende por dónde van los dos shows. Aquí la gran incógnita es Jepe y yo, sin saber lo que Jepe iba a plantear en el escenario, yo pensé que él corría riesgo. Ahora, después que lo escuché a él hablar de cómo viene el show, le tengo harta más fe, fíjate. Bien acompañado, ¿no, Pato? Bien acompañado, bien blindado, al parecer. Sí, va a estar con Juanita Parra sobre el escenario. Era una sorpresa, pero se filtró ya de temprano en la mañana. Pero él mismo armó un show. Yo he estado preguntando, porque yo no he visto a Jepe nunca en vivo y me dicen que sus shows en vivo son muy potentes, entonces uno puede esperar, va a estar con músicos sobre el escenario, él mismo está muy contento de subir, de hecho, miembros del jurado y otros cantantes quieran verlo, tienen curiosidad de ver a Jepe sobre el escenario porque algo han escuchado de él. Así que va a ser, eso va a ser, va a ser un punto interesante, sí, va a ser un show en vivo ahí de un nacional que está partiendo, va a ser interesante y lo vamos a seguir analizando mañana, ya conociendo y efectivamente a ver si le apuntamos esta vez con el largo del show. Oye, para cerrar, chicos, ustedes decían que con 28 grados, yo los he escuchado en la presentación con 28 grados haciendo esta hora 20 desde Santiago, aquí estamos como con menos 2, yo ya me voy a poner la panca que la tengo afuera, va a ser un frío, en vez de agua estoy con té porque se nubló de repente en viña y un viento helado que se levantó que ni les cuento. Oye, abrígate para la quinta entonces porque ahí también es muy helado. Mi abuelita decía que la clave de Beatriz son las patitas bien abrigadas, botín, calcetín, en fila. No, y el cuello, el cuello también importante. Pola y no incluso su pato Muñoz Pia. Hasta mañana Beatriz. Ya Bea, pásalo bien. Muy bien. Chao, chao. Dejamos a Beatriz.